El hecho de que todo mundo lo pudiera ver, sirvió para que la gente se informe mejor. ¿Qué pudimos observar? Un candidato con una formación política sólida y que tiene a su favor los hechos, las evidencias, los resultados de la manera eficiente con que gobernó el Distrito Federal. Andrés Manuel López Obrador. Cuando Andrés Manuel propuso los programas sociales, le hacían la misma pregunta que ahora le hicieron, sobre todo Cuadre y Josefina, ¿y de dónde va a salir el dinero? De la austeridad. Y por el otro lado, Andrés Manuel fue muy claro cómo se va a serenar al país con empleos, con educación y con seguridad. ¿Producto de qué? De lo que dice Andrés, echar a andar la economía, generando más de un millón de plazas por año y empleos o estudios para los 7 millones de jóvenes que hoy no hacen ni una cosa ni la otra. Vean ustedes, Japón tiene 50 refinerías, exporta gasolina al mundo y no tiene un solo pozo petrolero. México tiene muchísimos pozos petroleros en tierra y aguas adentro y sin embargo vende el crudo y compra gasolina al extranjero. Con las 5 refinerías que Andrés propone, habrá empleo porque no olvidemos que una de ellas estará en Tabasco. Andrés volvió a ratificar ayer su decisión de construir los trenes balas para modernizar a México. Elevar la calidad de la educación y a mí algo que me pareció fantástico es elevar las dos nuevas secretarías. La Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación con un científico como René Druck. Tener la Secretaría de Cultura y Arte para elevar la actividad artístico-cultural. Un pueblo que está bien educado, un pueblo que se identifica y que genera empatía con las bellas artes, es un pueblo que va a procurar siempre el bien de los demás porque es un pueblo que está preparado para la convivencia y no solamente para la competencia como hoy se hace porque hoy se privilegia más la actividad económica y el mercado que la actividad cultural. Creo que Andrés Manuel demostró que tiene solidez, que tiene formación, que tiene voluntad, que tiene liderazgo para cambiar el país. Y yo creo que los mexicanos le van a dar su voto el 1 de julio y espero que mayoritariamente lo hagan a través de Movimiento Ciudadano, Cruzando el Águila Acuarista.